de la radio la verdad del evangelio con frecuencia celestial transmitiendo desde la iglesia central corosal sucre para todo el mundo con su programa datos bíblicos conozca los secretos curiosidades y revelaciones del libro maravilloso estamos con el tema segunda parte la prolesis la prolesis es anticipar un evento futuro como si ya hubiese acontecido corresponde a un salto del narrador hacia el futuro como si estuviera aconteciendo en el presente por lo tanto es una anticipación de los hechos que van a ocurrir esa es la prolesis esta figura literaria es muy usada en las novelas en las películas cuando usted ve al actor que está pensando hacia el futuro bueno esa es la prolesis tenemos un ejemplo en Juan 3 18 al 19 el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado el que no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas aun cuando todavía no se ha hecho el juicio final ya ha sido condenado en la presencia de Dios el que no le cree a Dios ya está condenado antes de morir y si muere en pecado muere en condenación en el versículo 19 en este capítulo hace una ampliación para mostrar las causas de la condenación porque amaron más al diablo que a Dios todo aquel que no le hace caso a Dios ama la muerte hermanos y amigos esta es una anticipación al presente porque se está refiriendo hablando del futuro en el presente el que no cree en el Señor ya se condenó bueno si yo hoy no creyéndole a Dios ya estoy condenado tengo que pensar en serio para Dios el futuro es como el presente lo que ha de venir para Dios es como si ya estuviera como si se estuviera realizando porque Dios es tan grande tan inmenso que todas las cosas las llamas como si fueran porque Dios no tiene pasado ni tiene futuro Dios tiene un eterno presente nosotros vivimos ese el presente el ya el ahora el ahora sí señor porque luego no sabemos no, no sabemos no somos dueños por eso es que la Biblia establece si hoy oye mi voz no endurezca vuestro corazón porque está viviendo el momento a la vez con él lo aprovecho porque ahora mismo es mi momento yo que sé que puede pasar de aquí a luego el ahora el ya ahora mismo es el que te pertenece otro ejemplo está en Gálatas 2.20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí entonces con Cristo estoy juntamente crucificado es una progresis metafórica si vivimos para Dios es solo porque hemos sido unidos a Cristo crucificado esta progresis cobra sentido porque la iglesia es el cuerpo de Cristo cada creyente al incorporarse a la iglesia queda sujeto a los padecimientos de Cristo ya no vivo yo más Cristo vive en mí esta vivencia se concreta cuando recibimos al Espíritu Santo el Espíritu Santo el que mueve y guía a la iglesia a toda verdad Juan 16.13 dice pero cuando venga el Espíritu de verdad él no guiará toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir son cosas que uno dice bueno cómo es que voy a estar juntamente crucificado con Cristo si yo estoy aquí Cristo hace ya más de dos mil años que lo crucificaron que es la tendencia a esto que no nos pertenecemos a nosotros sino a Cristo y aparte de esto llevamos el vituperio de él hay unas personas que de pronto le dicen a uno como para ofenderlo mira el cristiano ese otros le dicen el evangélico el Jesús solo no nos lastima incluso a mí me alegra cuando me dicen esto porque estoy seguro que algo ve la persona que me está diciendo esto en mí porque las cosas de Cristo son ofensivas para muchas personas porque el diablo no le gustan las cosas de Cristo y el hombre que permite que el diablo vive en él lo de Cristo le molesta no se llene de tristeza no se angustie hay personas que de pronto no quieren que sepan que es evangélico para que la gente no le vaya a decir no hermano mío muéstrate si tú eres hijo de Dios ahora tú eres embajador en nombre de Cristo aquí en la tierra entonces los embajadores tienen que estar mostrando el reino de quien lo estableció y Cristo nos ha establecido en este mundo para que llevemos su vituperio le mostremos al mundo quien es Cristo entonces en tu vida debe manifestarse la gloria de Dios mostrando a Cristo en tu vida y los padecimientos bueno si Cristo padeció y la Biblia dice si esto hicieron en el árbol verde que no harán en el seco lleva el vituperio de Cristo porque estás seguro que estás en un mundo muy escabroso ten por seguro eso y que te van a estar criticando todos los pasos que tú das mucha gente está muy pendiente cómo te conduce cuando tú fallas como hombre como mujer como humano que somos entonces te dicen y eso que es cristiano tenemos otro ejemplo de prolesis en Efesios 2 5 al 7 aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracias soy salvos y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús nos dio vida juntamente con Cristo Cristo está vivo y la iglesia es su cuerpo al incorporarnos a su cuerpo que es la iglesia mediante el bautismo cobramos vida eterna mientras estemos fuera del cuerpo de Cristo que es la iglesia estamos muertos en delito y pecado pero una vez nos incorporamos hay un arrepentimiento hay una conversión y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo de una vez somos incorporados a su cuerpo y recobramos vida eterna por gracias soy salvo dice el apóstol con esta prolesis Pablo anticipa que la salvación no corresponde a ningún mérito humano sino que es obra de la gracia de Dios por su misericordia y amor al hombre todo lo que Dios hace y lo que el creyente recibe es por gracia es porque tú te lo mereces y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús no hemos muerto pero en su presencia ya morimos ya estamos resucitados ya estamos en el cielo no ha venido por su iglesia pero ya estamos en lugares celestiales con él porque en Romanos 4 y 7 dice él llama a las cosas que no son como si fuese esto sucede como antes de que el padre de familia muera establece un testamento para decirle al hijo esto es tuyo no ha muerto pero ya el hijo es heredero es dueño de lo que el papá le estableció eso ha hecho el señor con nosotros fíjense no estamos en el cielo pero para Dios como si no estuviéramos allá porque Dios vive en eterno presente no hemos muerto porque estamos todavía andando pero para Dios ya morimos y estamos con él ya somos salvos pero tenga cuidado porque todavía vivimos y uno tiene que cuidar la salvación para no perderla es como de pronto el hijo comete unos errores y el papá todavía está vivo y dice te voy a desheredar porque hiciste lo no correcto eso puede pasar también en Cristo hay una cesta hermano se dice que cuando ya el hombre se bautizó y ya puede seguir pecando porque ya es salvo no es así esa cesta creo que llamada es llamada creciendo en gracia me parece que es lo contrario en desgracia porque está metiendo al hombre a ser un pecador aferrio a ser lo que le dé la gana ofendiendo a su Dios si hemos muerto para el mundo como vamos a vivir para él si la Biblia dice se santo porque yo soy santo porque vamos a seguir haciendo el pecado si los santos no pecan como humanos erramos y eso es cierto mientras estemos en este cuerpo cometemos errores pero no haga el pecado porque usted ya es salvo y tiene derecho a pecar no lo haga porque se condena eso no lo dice la Biblia la Biblia dice que si perseveramos somos salvos pero si no perseveras te condenas no es que Dios te condena te condenas tú mismo por eso es que en esta peregrinación que nosotros llevamos queremos mostrar el reino de los cielos el reino de los cielos es santo el mundo te aborrecerá porque tú no estás en el desenfreno de ellos entonces para resumir la profecia aquí es que estamos en el cielo estamos vivos con Cristo Jesús estamos sentados en lugares celestiales estamos crucificados con Él porque cuando uno se bautiza en el nombre de Jesucristo se incorpora su cuerpo y sufrimos los padecimientos de Él otro ejemplo de Prolensis está en Apocalipsis 3.12 al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios ya no saldrá jamás de allí sobre Él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén ciudad de mi Dios la que baja del cielo de parte de mi Dios y también grabaré sobre Él mi nombre nuevo la Prolensis está en la oración o la frase la que baja del cielo de parte de mi Dios aquí está hablando en tiempo presente como si el hecho estuviese ocurriendo en ese momento es una Prolensis ya que está anticipando los hechos que van a ocurrir en el futuro viviremos en la ciudad de Dios en el Salmo 87.3 habla de la ciudad de Dios cosas gloriosas se han dicho de ti ciudad de Dios en el Salmo 46.4 del río sus corrientes alegra la ciudad de Dios el santuario de las moradas del Altísimo Dios nos tiene una ciudad nueva dice la Biblia que caminaremos en calles de oro lo que está diciendo es que ya somos salvos eternamente usted sabe lo que es llevar el nombre de Dios el nombre nuevo a Dios anteriormente se le llamó de muchas maneras no es el nombre real de Dios son atributos que Dios tiene pero el nombre que se le dio que el mismo ángel lo divulgó le dijo a María va a dar a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados ese nombre salvador va a ser esculpido en tu corazón y en tu mente y nunca más se borrará es la insignia que llevan los salvos el nombre de Jesucristo invocado en su vida hermano cuántos desprecian el nombre de Jesucristo cuántos no aceptan que el nombre de Jesucristo se ha esculpido en su mente en su corazón ya estamos en la nueva Jerusalén porque estamos de parte de Dios allá ya establecido guarda tu lugar yo le ruego a mi papá amado Dios que me guarden en el lugar que me ha puesto que nunca sea movido de allí que sea inamovible los hombres de Dios después que se ponen se posan en las manos de Dios son inamovibles porque la Biblia dice los que están en mi mano nadie me los arrebatará los que estamos en las manos de Dios no somos arrebatados por nadie aún el maligno tiene que respetar a los hombres de Dios la Biblia dice que a los de Dios el diablo no los toca no puede tocarlo tiene que respetarlo porque ese nombre se ha divulgado o sea apenas el diablo ve el nombre de Jesucristo tiene que respetarlo porque en su santo nombre se sujetan todas las cosas de los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra estamos con el tema la prolexis segunda parte otro ejemplo de prolexis lo tenemos en Mateo 11 5 dice así la palabra de Dios los ciegos ven los cojos andan los lepros son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres los muertos es anunciado el evangelio Jesús aquí anticipa los milagros que va a hacer de pronto ya había hecho alguno de ellos pero la mayoría de los milagros que él anticipa aquí aún no lo había hecho ya que le está mandando la razón a Juan que estaba preso y eso sucedió al principio de su ministerio entonces Juan le manda a preguntar que si era él el mesías o habría de venir otro y el señor la respuesta que le da es esa el epíteto de ciegos y de cojos se aplica aquí a personas que ya posiblemente ya estaban curadas y muchos de esos milagros que Jesús describe en este versículo todavía no se habían realizado esa es la progresa Juan continuó predicando por poco tiempo después que bautizó a Jesús o sea que no duró mucho tiempo cuando fue apresado porque así tiene que ser es necesario que yo mengue y tú crees ahí se puede uno ubicar de que todo esto aconteció al comienzo del ministerio del señor Herodes Antipas apresa a Juan por la crítica que hace al matrimonio de Herodes con Herodías que era esposa de su hermano cometió adulterio entonces Juan le criticaba eso y por eso lo puso preso Juan le decía al rey Herodes no te es lícito tener la mujer de tu hermano o sea le estaba diciendo estás pecando estás haciendo mal devuelve esa mujer pero este no lo hizo así y entonces por eso es que se cumple eso que dice Juan es necesario que yo mengue pero que él crezca como crece el señor con los milagros las proezas que hizo la predicación del evangelio y hay algo hermano guardo aquí también que da para mal entendido a la gente y a los pobres les es predicado el evangelio entonces las personas acaudaladas dirán no entonces yo no tengo derecho no usted tiene todo el derecho lo que está diciendo aquí de los pobres son los pobres en espíritu los que necesitan a Dios los que están necesitados de Dios si usted aunque tenga mucho caudal usted está necesitado de Dios usted es considerado pobre porque necesita al dueño de las riquezas de la vida eterna si Dios pone que la riqueza a veces es un obstáculo para la salvación a veces el amor al dinero es el que hace que la persona se pierda tenemos otro ejemplo en primera de corintios 15 del 4 al 5 y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12 aquí se hace mención de la apótre como 12 a pesar de que Judas había muerto y Matías no había sido aún elegido para suplirlo Dios llama las cosas que no son como cifras estamos invitando a los hermanos a los amigos suscribirse a nuestro canal llamado la verdad del evangelio toca la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones dale like la manito o el dedito hacia arriba y reenvíalo a todos los amigos y hermanos para que la palabra de Dios corra y sea glorificada para mi alma la biblia es el espejo en ella me refleja como un hijo de Dios y